Pues mira, Fernando, contarte que Andalucía Directo ha tenido acceso en exclusiva a ese sumario escasamente hace dos horas, que es un sumario muy extenso y del que vamos a ir poco a poco, Fernando, conociendo algo, conociendo algunas respuestas. Por ejemplo, la versión que da de los hechos el presunto principal autor, el conocido como el chino, y que se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva por orden del juez en la cárcel de Sevilla 1. Él argumenta que solo reconoce, que solo agredió a Jesús con un puñetazo y que lo dejó perfectamente consciente. Esta es su versión de los hechos inicial. Habría que leer mucho más, ahondar mucho más y para eso estamos aquí, para seguir contrastando. También la versión que hemos conocido de otro de los presuntos implicados, en este caso de una mujer que también se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Ella reconoce en este caso que su pareja sentimental agredió también con un o varios puñetazos a Jesús Ruiz de Castro, pero en ningún caso habla de patadas. Por eso nos hemos encontrado en la obligación de contrastar esta información y otras más que iremos ofreciendo durante este programa con Julián Rabadán, que es el abogado de la familia de la víctima. Julián, esta es una aproximación a la versión que dan de los hechos algunos de los presuntos implicados. ¿Podemos confirmar esto? Sí, efectivamente. El llamado al chino, uno de los imputados, lo que hace es decir que él ve como presuntamente Jesús está por detrás del carro, dice o monta la historia de que lleva una navaja, que él se baja del carro para defender a sus hijos y que le da un puñetazo y los desarma. Que inmediatamente lo deja consciente y lo deja bien, se levanta en el carro y se va. La versión, Julián, no correspondería a la versión ofrecida por los cinco testigos en la ronda de declaraciones. Efectivamente, efectivamente. No corresponde ni con lo que declaran los testigos, ni con todos los golpes que tiene Jesús y con la autosia realizada, ni evidentemente con las consecuencias posteriores que es la muerte de Jesús. O sea, hablarse de un simple puñetazo para desarmar a una persona o para defenderla, dejarla perfectamente bien, consciente y sin embargo, aparecer posteriormente esta persona con el cráneo destrozado, roto, con una paliza enorme, salvaje, hasta el punto de que le produce un traumatismo general severo con todos los órganos del cuerpo fallando y la muerte, pues tú me dirás. La autosia, Fernando, la que ha tenido también acceso a Andalucía Directo, al menos aparte de ella, y el tiempo que nos ha dado a poder observarla indica que Jesús Ruiz de Castro tenía un gravísimo traumatismo cráneocefálico y para que la gente lo entienda, corríjame si me equivoco, Julián, tenía el cráneo literalmente la mitad de él hundido. Efectivamente, tenía el cráneo a mitad de él totalmente hundido y afectado el cerebro, es decir, y afectadas todas las funciones porque, como sabemos, el resto de las funciones del cuerpo dependen del cerebro. Fue una cosa tremenda, brutal, salvaje. Y un dato más, por ejemplo, apuntar que según hemos podido también conocer, el presunto principal autor de los hechos estaba de permiso penitenciario. ¿Se corresponde eso? Efectivamente, efectivamente. Esta persona llevaba una pulsera telemática para aquellas personas que están en permiso penitenciario y son especialmente peligrosos. Y esta persona estaba así, estaba en permiso penitenciario de una condena que estaba cumpliendo y con la pulsera telemática. Fernando, son algunos de los detalles de este sumario al que hemos tenido acceso, te decía, hace dos horas. Es muy extenso. Iremos ofreciendo día a día información y cumplida cuenta de lo que podamos ofrecerle a todos ustedes. Será, en este caso, a partir del lunes.